¡Suscríbete al canal! No está tan comedido en el escenario, así que eme aquí. O sea, viene a desmelenarse al escenario de Got Talent. No ha elegido mejor escenario para hacerlo. Pues adelante. Muy loco. Se está bebiendo el contenido del agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y llegó el comedido en el escenario! ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Qué alucinante! ¡Qué espectáculo! ¡Qué talento! ¡Qué brutalidad! ¡Qué salvajada! ¡Qué pepinazo lo que acabamos de hacer en el escenario! ¡Qué, qué! Nada, recogemos el teatro y el decorado. Aquí sobra ya todo. Espectacular, espectacular. Sí, sí. No, cerrad, cerrad. ¿Se ha pasado con talent? ¡Baseo, Baseo, Baseo, Baseo! Denise, ¿cuándo descubriste que tenías un registro de soprano dentro de ti? Fue una historia algo irrisoria porque inicié con el heavy metal. Bueno, específicamente con el metal sinfónico y, bueno, un día en mis peripecias, en mi habitación, inicié a imitar las sopranos. Y mi hermano fue el único que estaba ahí y dijo, vos tenés que entrar al conservatorio. Y, bueno, entré como trombonista y actualmente estudio en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Así que, esa es mi historia. Es que estoy en shock. O sea, no, no, es que no es normal. Es brutal lo que haces. Mil gracias, mil gracias. Yo, compañeros, os digo una cosa. A ver. Momento, momento, momento. Aquí, en este programa, se premia el talento. El talento, desde mi punto de vista, yo creo que ahí coincidiremos todos, es aquello que uno no es capaz de explicar. Nos ha dejado todos doblados. Esa es la definición. Yo propongo un pase de oro conjunto para este chaval. Yo, me uno. Un momento, un momento, un momento. Venga, aquí te tengo el pase de oro, hombre. Es que, a ver, me necesitáis a mí para el pase de oro. Claro, que en ti no hay pase de oro conjunto. Vaya, ahora sí, ¿no? Ahora sí que quieres que venga. Ven aquí, que tengo el camino más fácil. Yo te llevo. Corre, corre por aquí, corre por allá. Compañeros. Espérate, es que no... ¡Santi! No, 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 no. O sea, es que, a ver... A ver. Lo haces muy bien. Pero es que este tío ya se ha pasado con talent. O sea, es que lo que tendríamos que hacer no es darle el pase, es que tendríamos que cerrar. Tendríamos que, o sea, decir, bueno, pues ya está. Ya está. Ya está. Cerramos y cerramos. Pero cerramos luego. Cerramos. Vale. Venga. ¿No querrás cortarle el rollo a nuestra veterana? Suscríbete.